Todo ha ido bien. He hablado con Kyra. Hemos hecho las paces. ¿De veras? Me ha preguntado si yo tenía otro nombre además de Aileen. Y a mí me ha preguntado si te llamaba de otra forma. Esa cabecita le está dando vueltas a alguna cosa. ¿Es posible que Aileen se lo haya contado todo? Creo que tiene que ver con mis continuas idas y venidas. Puede ser. ¿Ese no es mi teléfono? Aileen te ha dejado un mensaje. Vaya, pues me alegro. Tendré que borrarlo. Puede ser importante. No me importa nada lo que diga Aileen. Neyad, por favor. Podría ser sobre Kyra. Lo escucharé yo. Está bien. Puedes escucharlo. Yo me voy. Después me lo traes. Neyad, si no soportas verme, puede que escuches este mensaje de voz. ¿Quieres saber por qué te dejé, no? Espero que esta respuesta te consuele un poco. Siempre te dije que era hija única, ¿verdad? Pero resulta que tuve una hermana a los cinco años. Ella. Ella sufrió un accidente. Por desgracia, la perdimos muy pronto. A partir de ahí, mi vida fue un infierno. En mi madre lo único que vi fue odio. Siempre pensó que yo había matado a su niña. A veces, me encerraba durante semanas. Me dejaba a oscuras. Pasaba meses sin hablarme. La tortura duró años. El día que me fui de casa, me dijo, mi hija buena se fue y por desgracia la otra sigue viva. ¿Sabes, Leia? He vivido siempre con esta carga. Y cuando nació Kaira, me dominó el pánico. No quería ser igual que mi madre. No quería hacerle a mi hija el daño que me hizo mi madre. No quería que mi hija me odiara como odiaba yo a mi madre. ¿No te lo había contado nunca? Es la primera vez que lo oigo. Deberíamos escuchar el resto. No sé. ¿En serio no quieres saber por qué te abandonó? La paranoia creció y no podía tocar a mi hija. No me atreví a contártelo. Me daba miedo ser mi madre, Nejat. Me asusté y huí. Huí lejos, pero no de ti. Huí de mí misma. Nejat, ¿le ha pasado algo? ¿Tendría un accidente? Pídale una ambulancia. Lo haré yo. Por favor, ayúdenme. Se está sacando. Buenos días. Aileen Calla Gilmas. ¿Qué habitación es? ¿Es familiar de ella? Soy su marido. Gracias. Por favor, dígame cómo está. ¿Es grave? Un momento. Ya está en su cuarto. Número 359. Tome. Es mejor que no vaya. Solo los familiares. Beto. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo me has encontrado? Oí tu mensaje. No hagas esfuerzos. Llamé a varios hospitales para encontrarte. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Qué te ha pasado? No ha sido nada. Es que me despisté y tuve un pequeño accidente. ¿Quieres que llame a alguien? Ni a tu madre. Hace ya más años que no veo a mi madre que a ti. Neyat. No te enfades con Suna por mi culpa. No le dejé otra opción. Fui al colegio de Kaira por mi cuenta. Creí que podría ser un buen día para pasarlo con ella. Pero está claro que me equivoqué. Yo ignoraba lo de tu hermana. Y lo otro también. No lo sabías tú ni lo sabe nadie. Mira, Neyat. Sé que eso no disculpa el hecho de que te abandonara. Pero dejé atrás a la persona que más merecía saberlo. Me fui sin decir nada. No sé, Neyat. Quizá me dio vergüenza decírtelo y me faltó valor. Pero ahora ya lo sabes todo. Y no espero que me perdones, pero compréndeme. Te comprendo. Por cierto, regresaré a Francia después del juicio. No le di buena impresión a Kaira en el colegio. No quiero que me recuerde así, Neyat. Si me dejas ver a mi hija como es debido por última vez antes de irme, me harás muy feliz. Por favor. Mejórate pronto. Lo pensaré. Está bien, fue un leve accidente. ¿Un accidente? ¿Y no explicó nada más? ¿Cómo qué? No sé, simple curiosidad. ¿Y no hay nadie cuidándola? No, pero ya van a darle el alta. ¿Por qué no llamas a su familia? No tengo sus números. Y no se trata con ellos. Ya. O sea que solo te tenía a ti. ¿Qué pasa? Quiere ver a Kaira antes de irse. Por última vez. ¿Y tú qué opinas? No lo sé. Pero ya no te opones tanto. Porque lo que oíste ha cambiado las cosas, ¿no? Si la escucharas con calma, comprenderías los motivos de Aileen, Neyad. Es todo tan enrevesado que no sé qué hacer. ¿Tú crees que está diciendo la verdad? Si no, lo sabría. ¿Y si Aileen no tuvo tanta culpa al marcharse? Eso no cuenta. Mira, Suna. Por el motivo que fuese, Aileen nos abandonó. Allí acabó nuestra relación. ¿Qué pasa? He dicho un te quiero por primera vez en años. ¿No crees que mi valor merece una respuesta? No me costaría nada decir esas dos palabras. Pero quiero decir mucho más y prefiero no hablar de eso ahora. Pues vamos a donde podamos hablar. No me dirás que vas a rechazarme. No, Neyad. Primero tenemos que decírselo todo a Kaira. Luego veremos cómo reacciona. Aunque no sea enseguida, si puede aceptarme un día como quien soy, entonces te diré esas dos palabras, te las diré miles de veces, las gritaré a los cuatro vientos. Hablaremos con la psicóloga y decidiremos qué hacer. Y luego se lo diremos todo a Kaira. Incluyendo el hecho de que la mentira fue idea mía. No quiero que te acuse a ti. Yo pagaré por todo esto. Pagaremos juntos. Y cuanto antes lo sepa, mejor para ella. Esta vez haremos lo correcto, Neyad. Solo espero que pueda perdonarnos. Kaira te adora. Aunque sepa que no eres su madre, sé que ella no será capaz de rechazarte. ¿Cómo estás tan seguro? Porque ella y yo somos iguales. Nos gustan las mismas cosas, admiramos lo mismo y nos disgusta lo mismo. Y si hay alguien a quien queremos mucho, no permitimos que se vaya de nuestro lado. Pero qué malo eres. No sé por qué crees que lo digo por ti. En realidad me refería a... a Dodo. El elefante africano Dodo. No me digas. Pero yo no le diré esas dos palabras a un hombre casado. Te juro que me divorciaré de ella enseguida. Te prometo que lo arreglaré todo. Y tú estás incluida en el lote. Siempre engañándome con tus promesas. ¿Eso crees? Pero se hace tarde. ¿Para qué? Ya te he dicho que lo arreglaría todo. Ya llamé a la psicóloga y es dentro de una hora. Vamos. Vale. Hola, Burju. Mejor te llamo después porque... Ni se te ocurra colgarme. No te atrevas porque o te cuento esto ahora o reviento. Cielo, ahora tengo algo que hacer. Me da igual. También te escucho yo cuando estoy ocupada. Así que ahora te toca escucharme a mí. Vale, dime. Te escucho. Serkan me ha besado. ¿Qué? Lo que oyes. Me ha besado de repente sin motivo alguna. ¿Y después? Después. Nada más. ¿Qué? No pasó nada porque me fui enseguida. Y desde entonces él no ha dicho nada. Estoy fuera del edificio, pero ahora ¿qué hago? No sé qué hacer. Puedo ir a su despacho, pero realmente no sé. Ah, sí. Eso sería una buena idea. ¿Qué quieres que quede como una idiota? Preguntándole qué somos ahora. Anda ya. ¿He dicho yo eso? No, cariño, no. Pero es que estoy hecha un lío y no sé qué hacer. Oye, cielo, mira, tengo que colgar. Pásate de noche por casa de la tía Enise, ¿vale? Sí, vale, de acuerdo. Y te lo cuento todo. Hasta luego. Vale, adiós. ¿Preparado? Tendré que hablar con la psicóloga y contarle en qué he convertido la vida de mi hija. Y después aguantarle que me reproche lo mal padre que soy. No lo aguantaré. Sabíamos que este día llegaría. Solo intentaste proteger a tu hija, Neyad. Venga, vamos. Lo comprendo, señor Neyad. Quizá quiera llamar a la policía. Claro que no haré tal cosa. Sería peor para Kaira. Ella ha tenido muy malas experiencias. Desde luego ha cometido un gran error. Pero eso no significa que usted sea un mal padre. Aunque sí que se ha equivocado. ¿Y qué puedo hacer para arreglarlo? Al contarle una mentira así a un niño, puede provocarle una gran pérdida de confianza cuando sepa la verdad. Pero hay que subsanar el error cuanto antes, por supuesto. Kaira necesita a un experto para que pueda asimilar la verdad. De modo que si le parece bien, lo mejor será pedir una cita. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, mamá, ¿tú de dónde vienes? Pues de... de correr fui con tu padre. No, te he visto llegar después. Tu madre bromea. Fue a por bollos de sésamo para darte una sorpresa, pero creo que se la he estropeado. Eso es. ¿De verdad? ¡Pintura estúpida! ¡Por tu culpa se me ha estropeado todo el dibujo! No ha ido mal, ¿verdad? Estoy algo aliviado. Al menos hemos dado un paso. Yo siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Lo sé. Estás poniendo mi vida en orden. Y yo he estropeado la tuya. No digas eso, Neyad. Créeme, ojalá pudiera hacer algo por ti. Tú ahora ocúpate de lo de Kaira y yo me ocuparé de mis problemas. Ahora tengo que acudir a una reunión. ¿Te importa coger un taxi? No, iré por casa y luego a ver a Enise. Vale. Allí hay uno, me voy. Vale. Hasta luego. ¿Estás dibujando otra vez, cariño? Sí, papá. ¿Dónde está mamá? Ha vuelto a dejarnos solos a los dos. Mamá se va cada noche. ¿Por qué? Para que podamos estar juntos. ¿Qué dibujas? ¿Has hecho un elefante? ¿Cómo se llama? Momo, la madre de Dodo. ¿Momo? ¿Se lo has puesto tú? Qué bonito. ¿No has dibujado a mamá? ¿Te da pena que se vaya? Ven aquí, anda. Ven, 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 ven. Opa. ¿No la dibujas porque te da pena que se vaya? Un poco. Pues pronto haremos algo sobre eso. ¿Y qué haremos? Pues los tres tendremos que hablar con alguien. ¿Con una psicóloga? ¿Es que lo sabes todo? Una vez quisiste llevarme porque mamá iba a irse, pero no fuimos porque se quedó. Soy una niña, pero no soy tonta. Eres una niña muy lista. Cielo, a veces los mayores cometen errores. Y necesitan la ayuda de alguien para arreglarlos. Como si fuera un profesor. Ya, ¿y qué va a decirnos? Nos dirá cómo contarte algunas cosas que tú debes saber. Pues vete tú a que te cuente cómo hacerlo. Y me lo cuentas cuando vuelvas. No, no puede ser. Tienes que estar también. Si estás con nosotros, todo será mucho más fácil. Te prometo que se arreglará pronto. Tienes que confiar en mí. Mírame, Kaira. ¿No confías en tu padre? Papá. ¿Por qué no tiene mamá fotos en África? Tu madre trabajaba tanto para ayudar a los niños que no pudo hacer ninguna. Pero de esos niños tampoco hay ninguna foto. Kaira, ¿hay algo más que quieras preguntarme ahora? No, voy a dibujar a mamá. Déjame seguir pintando. Señor Neyat, el señor Serkan está abajo. Cacahuete, ahora tengo que bajar a hablar con el tío Serkan. Después te leo un cuento. Vale. Gracias por venir, amigo mío. No tengo mucho tiempo. Habría ido a verte yo, pero no quería dejar sola a Kaira. Y quiero que terminemos ahora la conversación que empezamos esta mañana. Vale. Pues venga. Dije aquello porque estaba enfadado. Y te pido perdón. Lo que dije no estuvo bien. Y era una tontería. Entre otras cosas, porque he empezado a salir con alguien. Burio, ¿te has dado cuenta? Es mi secretaria. No parece muy adecuado, ¿verdad? Creo que hacéis buena pareja. ¿Verdad que sí? Bueno, sobre lo de Hande. Sigo creyendo que debe volver a la empresa. No quiero hablar de eso ahora. Pero lo arreglaré, tranquilo. Bueno. Cuéntame, está claro que te ha pasado algo. Jairi. Jairi. No escuches desde la cocina. Ven para aquí. Creí que no me había visto. A Neyat no se le escapa ni una, amigo. ¿En serio? Sí. Siéntate, anda. Hoy he ido a la psicóloga con Suna. Le diremos la verdad a Kaira pronto. ¡Ah! Por fin. Espero que no se lo tome a mal. Pero es mejor que seguir con esta mentira tan absurda. ¿Y Suna? Ella estará conmigo en todo esto. Por cierto, hablando de ella... Os diré que la quiero. Eh, muy bien. Me alegro, tío. Vale, vas a arreglar las cosas y quieres a Suna. Muy bien. Pero queda otra cosa importante. ¿Qué va a pasar con Aileen? Nos divorciaremos. Pero todavía hay algo que te tortura, ¿no? Sí. Siempre consideré... A Aileen una mujer egoísta y sin corazón que nos abandonó a Kaira y a mí sin siquiera titubear. ¿Y así fue? No sé, Serkan. Ya no estoy tan seguro. Me ha contado algunas cosas. Y desde entonces no puedo evitar pensar que yo también tuve algo de culpa en aquello. Sabes que no tuvo nada que ver contigo. Siempre supe que tenía problemas con su familia. Pero nunca le pedí detalles ni le pregunté por el motivo. Quizá no supe ver que estaba sufriendo delante de mí. Quizá no le presté atención. Señor Neyat. Era su marido. Ella pudo contárselo. Pero en lugar de eso, prefirió marcharse. ¿Y si quería contármelo? ¿Y si yo no me di cuenta? Si hubiera pasado eso, te habrías dado cuenta. Por entonces trabajaba mucho. Lo sabes. A veces llegaba a casa de mal humor. Entonces ella se alejaba de mí. Éramos una pareja que no se importunaba mutuamente. Y me sentía muy afortunado. Puede que su silencio fuese porque me necesitaba. Y yo no lo veía. No hiciste nada a propósito. Pero te dejó solo con tu hija. ¿Había agotado todas las opciones? Creo que no. Es cierto. No digo que la haya perdonado. Pero realmente... No sé. ¿Qué hace? Le diré a Aileen que puede ver a Kaira. Si eso te va a tranquilizar... Hola, Neyat. ¿Estás bien? Lo estoy. Sí. No me han dado el alta y me retienen aquí a la fuerza. Pero me voy del hospital mañana. Es extraño hablar así por teléfono. Pero fuiste muy amable viniendo a verme. Muchas gracias. Aileen. Puedes ver a Kaira. En mi casa. Y conmigo presente. ¿En serio, Neyat? Puedes venir mañana por la tarde. Después de que vuelva del colegio. Le diré a Kaira... Que la tía Aileen va a hacerle una visita. Hasta mañana. De acuerdo. Y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!